Hola amigos, hoy les quiero presentar a una hermosa cueva de mi hermoso pueblo. Acompáñenme y vamos a ver qué hermosa está la cueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encima de esta piedra vamos a ir a ver cómo vamos a pasar donde está la cueva. A ver cómo vamos a escalar en esta piedra para llegar hasta allá arriba. Nuevamente aquí está el perro acompañándome. Aquí me acompaña mi hermana porque yo no conozco. Ella me va a guiar a dónde está la cueva. Ella nos va a demostrar este la cueva. Ahorita vamos a ver cómo está la cueva. Mira amigos, yo ya me encontré aquí, ya estoy descansando. Esto, mira, encontré en este árbol. Se parece a un asiento. Ahorita me bajo y les voy a mostrar cómo está. Mira, un asiento. Bueno, nosotros, yo acomodé las hojas para que no me moje porque está mojado. Y este, está como un asiento. Tiene su recargadera también. Está bien bonito este árbol. Mira, ya el güero ya se descansó también. Bien. Amigos, aquí está la primera cueva. Ya llegamos en la primera cueva. Aquí va entrando mi hermana. Vamos a seguirla. A ver, no trajimos lámpara. A ver si logran ver cómo está adentro. Sí está un poco profundo adentro. Mira, por si alcanzan ver, está un murciélago. Mira, allá va. Pero a estos no hay que tenerles miedo porque ellos también nos tienen miedo. Nosotros tenemos miedo, pues. No, porque ahí no hay que tenerles miedo. Aquí no hay nada. Bueno, pues. Casi ya no se ve cómo es. Por primera vez que vengo y no traje lámpara. Hay unos que entran con ocote también, pero nada traje. A ver, será para la siguiente. Voy a traer lámpara o con ocote para que se pueda. Se les puede mostrar más. Nomás vemos a mi hermana, ¿no? Y ahí está más profundo de la cueva por allá. Pero hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Con cuidado, vamos a subir aquí. A ver cómo está. Miren cómo está la cueva. Sí está algo profundo. Así está esta cueva. Hermosa está la cueva. Mira. Aquí no se moja. No entra el agua para nada aquí. Aquí está. Así está esta cueva. Esta es la primera cueva. Hay otra cueva. Bueno, según me comentaron, que ahí es en la otra cueva, creo. Porque aquí no veo. Está una... Otra, este... Está, este... Está más grande o no sé, pero... Allá vamos a ver qué más vamos a encontrar que hay allá. A ver si es cierto que es lo que me contaron. Mira, esta cueva. Este... Este, mira cómo se ve. A ver si ustedes pueden identificar algo de esta piedrita de aquí. Mira, mira el güero. Ahí va. Bueno, dicen que esta se parece la cola del elefante. A ver si ustedes lo pueden... Este... Lo pueden identificar que... Como comenta... Como que yo sí veo como su ojo. Como si fuera un... Ojo del elefante a este. Mira su trompa. A ver, me doy la vuelta para acá. Su trompa. Sus orejas. Esta es su primera oreja. Allá está su otra oreja. Ahora sí, pero si... Si yo trajera la lámpara, se va a ver más este... Más bien. Pero... Más adelante voy a... Tratar de venir con... Con lámpara. Para que les pueda mostrar... Este elefante. Dice... Según me contaron que hay una escalera aquí adentro, pero no veo la escalera. Es aquí o es en el otro. Hay otra cueva. Hay una escalera. Que se sube hasta arriba del... Se sale hasta arriba de la piedra. Así es este. Aquí comienza. Aquí esta parte. Aquí comienza. Bueno, aquí ya es. Abajo. Aquí todo. Aquí comienza la piedra. Está bien hermosa la piedra. Mira. Aquí comienza la piedra. Suscríbanse. Comentan. Más adelante les contaré una historia o un mito de... De esta cueva. Porque sí... Sí tiene este... Como lo conocen. Historia o mito. Más adelante se los voy a contar. Mira cómo se ve la piedra. Ay, mira. Ven este. Ven la cola del animalito que está allá. Yo no lo puedo identificar qué animal es. Pero no es un animal. Puede ser una ardilla. Puede ser este. ¿Quién sabe qué animal será? Porque ya no veo bien. Ya se quedó quietecito. Estoy esperando que se mueva. Para mostrarles cómo y qué hay. Qué animal es. Bueno, pues yo creo que aquí se escondió. Ya no se va a ver. Mira la parte de la piedra. Hasta brillosa está este. La piedra. Aquí yo creo que no se logra ver. Pero aquí adentro está bien brilloso la piedra. Así es adentro. Si entra. Mira cómo sí tienen leña también de los que vienen. Hacen su lumbre. Yo creo que hacen su comida aquí. Como tienen. Tienen este. Tienen sus latas de modelo. Tienen. Vienen a tomar uno aquí. Con la cueva. Se ve muy preciosa la piedra. Se ve muy preciosa la piedra. Así se ve la parte de afuera. Más para allá. Ya no puedo ir. Está muy tupido. Ya hasta aquí. Hasta donde yo. Miren nomás. Aquí se ve. Esta parte es la parte de afuera. Aquí se ve. Esta parte es la parte de afuera. Esta parte es la parte de afuera. Esta parte es la parte de afuera. Allí que fuimos Allí está la otra cueva Nos venimos caminando Todo por acá Para llegar en la otra cueva Este sí está chiquito Allí está más amplio Está muy alto igual esta peña Mira, está allá arriba ya no Que si ya no se alcanza a ver muy bien Bueno, todo esto Venimos a ver Y hasta aquí abajo está La cueva Este es la La otra cueva Aquí sí está reducido Pero este sí está profundo El otro no está profundo Pero está muy amplio Este es el otro no está profundo Bueno, amigos Aquí nos despedimos Y gracias por acompañarnos Y este Nos vemos al siguiente video Que Dios los bendiga Y suscríbanse Comentan de algo De lo que no les gustó O si a ver Que este Que identificaron De las piedras Comentan Y gracias por apoyarme Y este Nos vemos al siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!